Hoy en nuestro super mega increíble programa de sábado en pica te vamos a presentar la nota de azotador además guarani en el cole vamos a conocer a esteban en la u y no te lo puedes perder mi abuela es sebastiana todo esto y mucho más en el programa que más te informa y más te entretiene porque estar más informado que tus profes es cool pica y tiene su función autónoma le voy a poner automático y va a ser otra función es un placer conocer a un genio que ha creado un robot tan lindo ya estamos tan hermosos como bali me aprecio una charla muy interesante a saber que la gente del área rural está superando a la gente de la ciudad ya estoy ya en la católica estoy estudiando y está divertido mira la universidad me está pagando para sobrevivir el rector de aquí me dijo Esteban te ofrezco esto yo le voy a considerar como mi padre señor rector usted me ha dado esta oportunidad y en donde me ha ofrecido esta cosa que es que yo aprenda y salga adelante y estoy feliz sí estoy estudiando ingeniería mecatrónica una materia que me gusta pero entre ellos está por ejemplo la ingeniería robótica así que de aquí a un tiempo no quiero que ya me digan el pequeño genio de patacamaya sino quiero que me digan el genio mecatrónico de patacamaya la diferencia con la área rural así con uno de comparando no lo quiero comparar así por malo pero comparando con la de la área rural con uno de los colegios privados de la paz el nivel es bien bajo bien bajísimo llegué aquí ha sido un nuevo ambiente ha sido complicado para mí nivelarme las ciencias básicas matemáticas ha sido terrible después de eso había muchos muchachos que tenían más base que yo y dije tengo que nivelarme por favor a los profesores de ciudadanos rurales denle matemática pura cálculo uno prepárenles para que puedan enfrentar esa vida real con la universidad es extraordinario así verlo en mi universidad y tener la coincidencia de que estén en el mismo paralelo que yo y estén en la misma carrera y desde ahí vi que es bien responsable de esteban y tener alguien en quien puedes confiar y puedes hacer los trabajos juntos solo tiene el grado de 0 a hasta 360 grados hay cantidad de proyectos por ejemplo el robot agricultor está lo estoy planeando para mi tesis a ver lo voy a meter en mi tesis y a la vez también estoy planeando otras cosas eso sí voy a compartir con ustedes todo mi conocimiento en el tiempo predeterminado que haya porque como yo estoy estudiando pero voy compartiendo igual conocimientos voy a las áreas rurales a dar charlas los fines de semana en la OMSA y les agradezco porque en realidad ustedes me admiran y espero no refraudarles tengo que sacar adelante a ustedes en donde viven y que eso sería Bolivia aparte de eso yo no siempre estoy preocupado de Bolivia yo quiero cambiar el mundo y con la ayuda de ustedes lo voy a hacer lo que me gusta es mi barrio bueno porque mi barrio justamente es como la ciudadela plan 3000 es muy peligroso en mi barrio muchas veces las pandillas siempre las pandillas porque paran mutuamente en las calles en las calles molestando o si ya sea asaltando haciendo su suerte lo que siempre hacen su grafiti todo eso a mi me me de mi barrio hola picas somos azotador la banda ha iniciado el 2010 azotador hasta el día de hoy el año 2016 si es que estas viendo esto en el futuro tiene cuatro producciones propias independientes la primera el EP que sacamos el año 2012 sombras mentales luego vendría el demo carril acertado con la portada hecha por el Diego y la cúspide de todo lo que hemos compuesto desde el 2011 con los chicos y el 2012 como azotador al principio fue el disco insertando la sustancia que contiene los 10 temas que nos dieron a conocer como banda en el festival el año 2014 el trache más allá de un género es un estilo de vida para nosotros y bueno es un estilo de vida donde podemos plasmar la realidad misma no es acerca de experiencias que vivimos y por eso el trache es como la música más honesta donde podríamos plasmar todo esto estamos trabajando desde el 2015 en nuevos temas y justamente estamos esperamos grabar en en mayo un nuevo EP todavía no tenemos el nombre pero ya tenemos tres canciones compuestas que queremos que las hemos estado componiendo en la banda la verdad es que todos somos importantes y todos somos así como hermanos que hemos crecido juntos y si no estuviera uno de los miembros no sería lo mismo no podríamos hacer la música no sería azotador es algo que es algo que es algo que hasta ahora hemos empezado a tocar a los 15 años más o menos y cuando por ejemplo yo me tuve que salir porque al ser así todavía changuito mis papás no me dejaban así tocar en lugares under así en boliches de mala muerte donde normalmente hay este tipo de música no entonces tuve que dejar así como un año y medio casi dos años y de ahí cuando nos volvimos a juntar así los cuatro sabíamos que era realmente lo que nos llenaba no es algo que va más allá digamos de querer ganar dinero o la fama es algo que sientes y que los cuatro sentimos eso nos sentimos el trache nos divierte a tal punto que no podríamos hacer otra cosa no es? Yo creo que hemos logrado adorar como banda Más que todo por ese hecho de que somos hermanos Más que músicos o cualquier otra cosa similar Eso que quisiera mandar a las bandas que recién están naciendo O a la gente que recién está agarrando un instrumento Es que nunca dejen de perseguir sus sueños Que no hagan tributos Que todos compongan porque todos tienen algo que decir Todos tienen diferentes pensamientos Y a la gente que apoye las movidas pequeñas Las culturas pequeñas Y que el trash se vuelva de moda